Dime, pa' qué me quieres, oh, oh, dime, por qué aún me amas Dime, pa' qué me quieres, oh, oh, dime, por qué aún me amas Porque yo, no, porque yo, yo ya no te extraño Porque yo, no, porque yo, yo ya no te extraño Ya no me ahogo en ninguna tristeza, bebiendo tachas, tequila y cerveza Ya no te pienso ni un minuto en mi cabeza, I'm sorry si piensas en mí cuando rezas Aunque me lo pidas, no viro pa' atrás aunque lo pidas Ahora tengo a otro que me cuida, hoy me voy a disfrutar la vida Aunque me lo pidas, no viro pa' atrás aunque lo pidas Ahora tengo a otro que me cuida, hoy me voy a disfrutar la vida Porque yo, no, porque yo, yo ya no te extraño Porque yo, no, porque yo, yo ya no te extraño Mira la foto pa' que reviva el momento Y así te sigue llenando de sufrimiento Y sí, tú eres el culpable Pero no vas a olvidar lo inolvidable Andas por la ciudad, da, 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 da Con esa soledad, da, 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 da Dice el mundo entero que el amor es primero Depende a quién lo da, 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 da Andas por la ciudad, da, 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 da Con esa soledad, da, da, da Dice el mundo entero que el amor es primero Depende a quién lo da, 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 da Aunque me lo pidas No viro pa' atrás aunque lo pidas Ahora tengo a otro que me cuida Hoy me voy a disfrutar la vida Aunque me lo pidas No viro pa' atrás aunque lo pidas Ahora tengo a otro que me cuida Hoy me voy a disfrutar la vida Porque yo, no Porque yo, yo ya no te extraño Porque yo, no Porque yo, yo ya no te extraño No viro pa' atrás aunque lo pidas